Bueno caballero, aquí le habla la compañía Barbier SP Painting, aquí le estamos haciendo una demostración como quitamos el hongo del tejado, allá arriba tenemos un compañero de trabajo, por aquí le habla el dueño de la compañía, así que espero que le guste nuestro trabajo y si están interesados pueden llamar al 321-216-5093, una linda demostración de cómo ha quedado el techo, miren este techo como está, solamente falta la cúpula de arriba, solamente falta, este techo estaba negro completo, lleno de alta.